La segunda presentación en la mañana de hoy contamos con la presencia del investigador Ana Belmont de la Universidad del Sagrado Corazón y en la mañana de hoy nos va a estar hablando sobre la diversidad y abundancia de cianobacterias en lagunas costeras. Tenemos 15 minutos para su presentación y de 2 a 5 minutos para las preguntas que a bien surjan de parte de la audiencia. Tenemos entonces con nosotros. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me siento muy agradecida de estar aquí compartiendo nuestra investigación sobre la diversidad y abundancia de cianobacterias en las lagunas costeras de Puerto Rico. Para entender mejor la investigación les presento un esquema en el que estaré utilizando y comenzamos definiendo qué son las cianobacterias. Las cianobacterias son organismos fototróficos aeróbicos que existen en tres formas diferentes. La siguiente forma son las formas copoidales, filamentosas y funiformes. Las mismas son los componentes primarios de la comunidad fitoclactónica y son las fijadoras principales de nitrógeno en ambientes acuáticos. Las mismas en números excesivos pueden afectar a la estabilidad estructural y funcionamiento de las comunidades acuáticas como son los florecimientos y la cianotoxina. Lamentablemente la información sobre la diversidad y dinámica poblacional en el hábitat de lagunas es muy escasa ya que la mayor investigación se ha dirigido a sistemas de ambientes marinos y lagos. El propósito de nuestra investigación es documentar la diversidad y abundancia estacional de cianobacterias plantónicas en lagunas costeras de agua fresca y salobre. Como primera hipótesis les presento que la dinámica poblacional de cianobacterias responde a los cambios estacionales de calidad de agua en ambientes acuáticos. Y para mostrar esto les presento estas dos gráficas de estudios previos a través del tiempo del cambio de biomasa plantónica. Como segunda hipótesis podemos establecer la ocurrencia de cianobacterias favorecidas en lagunas costeras de agua fresca en comparación con ambientes salobres. Y utilizamos como ejemplo un estudio hecho en la bahía de Mayagüez que mostró que la abundancia en el ambiente marino era poco abundante la cantidad de cianobacterias. Entre los procedimientos que utilizamos lo primero que hicimos fue localizar dos lagunas en el área norte de Puerto Rico. Se escogió la laguna Tortugueros en Megabaja y la laguna Piñones en Loíza. Y podemos resaltar las mayores diferencias que hay entre las dos es que la laguna Tortugueros es de agua fresca y la laguna Piñones de agua salobre. En las mismas se estableció un programa de monitoreo mensual donde se establecieron una estación por cada laguna en las áreas recreativas y podemos resaltar que las dos lagunas son relativamente homogéneas, arial y verticalmente. Para el programa de monitoreo mensual se hizo nueve exámenes poblacionales y once caracterizaciones de hábitat acuático y en cada muestreo se hicieron dos replicados. Comenzamos primero con los exámenes poblacionales en los cuales se hizo aislamiento, identificación, enumeración de género y determinación de abundancia. Comenzando por los aislamientos, utilizamos el método de filtración por jeringuilla en el cual se utilizó un papel de filtro de 0.45 micras para hacer la preparación de la unidad. Para la identificación y enumeración se utilizó un microscopio de luz y se utilizaron unos criterios de evaluación de morfología e historia de vida con el cual creamos un catálogo de fotos y figuras taxonómicas para su identificación con varias referencias. Para la determinación de abundancia hicimos un cómputo de densidad en el cual se computó el número de células en filtro entre el volumen de muestra filtrado. Para la caracterización del hábitat acuático se utilizaron unos parámetros físico-químicos en los cuales se midió temperatura, conductividad, transparencia y oxígeno. Oxígeno y pH, perdón. También se midieron los nutrientes de nitrato y fosfato. Como resultado podemos ver en la calidad físico-química de la temperatura, conductividad, pH y oxígeno que se mostró una variabilidad temporal en las condiciones físico-químicas de las lagunas. Entre ellas, la diferencia más notable a través del tiempo fue el contenido mineral, el oxígeno y la transparencia. En ambas lagunas se registraron niveles relativamente altos de nitrógeno y fósforo y como podemos ver en la siguiente tabla, destacamos que el promedio más alto de nitrógeno fue en la laguna Tortuguero. En resumen, la laguna Tortuguero presenta mayor penetración de luz, capacidad amortiguadora, condición aeróbica y disponibilidad de nutrientes. En otras palabras, ella exhibe condiciones más favorables para los productores primarios y la generación de biomasa. Podemos resaltar que en el examen poblacional en la laguna Tortuguero predominaron las formas cocoidales y en la laguna Piñones hubo mayor abundancia de formas filamentosas. Viendo el examen poblacional con más detalle, en la laguna Tortuguero se generaron 12 géneros, mientras que en Piñones se detectaron 8 géneros. Y en la densidad promedio, en la población de las lagunas predominó en Tortuguero. Pero podemos ver y resaltar que en la forma filamentosa la laguna de Piñones mostró más densidad a la hora de las filtraciones. En ambas lagunas se compartieron los mismos géneros, o sea, predominó anasistis, afanoteces, oscilatorias y gongos faerias. Sin embargo, la diferencia de densidad entre los grupos fue que en la laguna Tortuguero predominó anasistis, mientras que en Piñones la forma oscilatoria, que es una forma filamentosa. En estas tablas podemos ver a través del tiempo, como se midieron los géneros, que hubo una fluctuación por género en densidad poblacional. En resumen, la laguna Tortuguero, que es el hábitat de agua fresca, evidenció mayor densidad y abundancia poblacional de cianobacterias. Como dato relevante, concordamos en el estudio de Piñones, Marqués y Fusté, en el 75, el cual resalta la prevalencia de anasistis en la laguna Tortuguero, al igual que en el estudio que nosotros hicimos. Para concluir, en la dinámica poblacional versus la calidad de agua, tuvimos una correlación significativa entre la población de filamentosas y el pH, y tuvimos una relación de dependencia fuerte entre la población de cianobacterias y la concentración de fosfato. Esto apoya a la hipótesis que la dinámica poblacional de cianobacterias responde a cambios estacionales en la calidad del ambiente acuático. En esta tabla podemos ver que la disparidad observada resultó estadísticamente significativa en el cual en la laguna Tortuguero se vieron, en la densidad de género, pues fue mayor la densidad poblacional. Esto nos sugiere que el hallazgo no se hizo al azar. La mayor densidad y diversidad poblacional en la laguna Tortuguero puede ser atribuida o se le puede, bueno, se le puede atribuir que tiene condiciones ambientales más favorables. Las cianobacterias, como organismos fotootótrofos aeróbicos para sus procesos de vida, necesitan oxígeno, luz y nutrientes inorgánicos. En la laguna Tortuguero la transparencia, la concentración de oxígeno y nutrientes fue mayor que en la laguna Piñones. Por lo que mostramos que cuando se hace una filtración, la densidad de filamentosas en la laguna Piñones fue mayor que en Tortuguero. Esto nos apoya a que las filamentosas predominan en ambientes de bajo nitrógeno sobre aquellas que presentan alta concentración. Si vamos a la literatura, las formas filamentosas son fijadoras de nitrógeno. Y nos apoya la hipótesis que la ocurrencia de cianobacterias es favorecida en ambientes de agua fresca que en ambientes de agua salobre. Quiero agradecer al proyecto STEMEDO de la Universidad de Sagrado Corazón, al doctor John Olmo, aquí presente, el coordinador del componente de investigación de la misma, por la oportunidad de llevar a cabo esta investigación para la comunidad científica de Puerto Rico. Gracias. Yo no sé mucho de Galia, pero cuando estuvo mencionando, estaba comparando las formas filamentosas, la salinidad del agua, a lo mejor, ¿es algún factor que pueda favorecer una forma de alga versus la otra? El de la cianobacteria, sí encontramos una diferencia porque cuando vamos al ambiente de agua fresca, que es más alto en nitrógeno versus el salobre, que el salobre no es tan salado como el mar en la cantidad de minerales, pero no es más bajo que el ambiente de agua fresca. Cuando vamos a la literatura y los resultados acá encontrados, encontramos que en el nivel bajo en nitrógeno, había más abundancia del género filamentosa, lo cual cuando vamos y consultamos a la literatura, nos dice que las filamentosas son fijadoras de nitrógeno, lo que convierte el nitrógeno en amonio. Si tuviéramos una explosión de cianobacteria, pues ya correría un peligro en cianotoxinas, que nos mataría a peces, a plantas, y hasta si tenemos un ejemplo tortuguero que se pesca mucho, o si en la laguna de piñones se hiciera la pesca, podríamos contaminar también los humanos por ingesta de peces contaminados con cianotoxinas. ¿Se ha reportado en los últimos años un florecimiento en Tortuguero? Este, hace 39 años atrás no se hacía estudio, Este, y el doctor Carlos Conde, aquí presente, sí tenía, hizo un estudio previo, los cuales muestran correlación con los estudios de Marqués, Quiñones y Fustés, este, y esto es la, lo que ameritaba en el momento, pues fue lo que se hizo, y pues los fondos también, pero este, es más bien la primera vez que se hace en las dos lagunas, y lo que se midió, pues fue la abundancia y, y pues la diversidad de cianobacteria. ¿Alguna otra pregunta? Tengo, bueno, no es una pregunta, es una duda que se me ocurrió. Entiendenme, ¿tiene la misma flor a las dos lagunas? Esa es una, pero tengo otra pregunta. Pues evidentemente uno, si uno está más al este, pues, no influirá más que nada, por ejemplo, el sol que sale de la mañana, sale con 7 de diciembre y cuando se oculta, ¿cómo se llama? El sunset, evidentemente, una laguna debe estar más expuesta a la luz de la mañana, y otra laguna debe estar expuesta a la luz solar de la tarde. O sea, eso no afecta, ¿no crees que podría afectar algo así? O lo que oscilado consideraba. Te podría contestar que lo que podría afectar es la calidad del agua, al momento, por lo que nos lleva el estudio hasta el momento. Sí, porque hay muchos aspectos que corresponden a la luz. No sé si significaron si tenían a mí a flora, a dos lagunas. El estudio no fue dirigido a flora, fue más bien ya... ...haciendo bacterias como tal. Y en cuestión de sol, lluvia, el estudio se hizo bajo diferentes estaciones, lluvia, no lluvia, sol, y fue dando los mismos parámetros. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta más técnica. Yo estoy corriendo una investigación con bacteriófagos, y me necesito, y pues me interesa buscar bacteriófagos, enseñan bacterias. Entonces, he tenido muchos problemas con el aislamiento y el cultivo de las mismas. ¿Qué medio utilizaste? Aquí lo único que se utilizó fueron parámetros físico-químicos, y filtración por jeringuilla, lo cual se toma una cantidad, no sé, aleatoria, del líquido, se filtra por un filtro de 0.45 micra, y se prepara la laminilla, que es más... No, no se cultiva. No va a cultivo. No se cultiva. Gracias. ¿Alguna otra? Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.